En la conferencia del E3 de PC Gaming acaban de confirmar el lanzamiento de Terraria 1.4 Así que bueno, vamos a ver de qué trata esta versión Y bienvenidos al anuncio de Terraria 1.4 Bueno, hoy en la conferencia del E3 de PC Gaming anunciaron la salida de Terraria 1.4 La versión se llama Journey's End, es decir, fin del viaje Bueno, vamos a hablar un poco de qué trata esta versión Principalmente digamos que el foco de esta versión es pulir todos los aspectos del juego Es decir, esto va desde las más primitivas espadas cortas de cobre hasta post-Moonlord Entonces es una versión que abarca todo tipo de contenido Vamos a tener otra vez otra versión que abarque todos los aspectos del juego Como en el pasado fue la versión 1.2 que cambió radicalmente las vistas del juego Cuando llegó la 1.3 definitivamente fue una de las versiones más grandes también Pero estéticamente no cambió tanto a diferencia del salto que pasó desde la 1.1 a la 1.2 El salto de la 1.2 a la 1.3 visualmente en realidad no fue tan grande Entonces bueno, esta versión 1.4 supuestamente va a traer también un gran salto En estos pequeños temas de calidad de vida Mejores sprites, más contenido que tenga un poco más de sentido En el sentido de, bueno, este es un caso especial Que es la casta, por ejemplo, de la casta arrojador Que ya anunciaron que se va a fusionar con la casta de Ranger Es decir, ya no vamos a tener una casta incompleta que nada más sirve para el Preharmon Sino que ahora también va a fusionarse con la casta de Ranger De forma que tendríamos cuatro castas Que sean de forma consistente Entonces bueno, van a ser todos estos cabos sueltos Que tenía Terraria hasta hoy en día Y bueno, después de eso tenemos todo tipo de contenido Si quieren después vamos a detallar más con esto Por ahora podemos decir que van a meter algún jefe extra No van a meter un jefe más allá del Moon Lord Que sea una gran cosa Es decir, la idea del Moon Lord como el jefe final del juego Va a quedarse, ahí es lo que tienen planeado hasta ahora Pero eso no significa que metan contenido para después del Moon Lord Es decir, el juego no se va a terminar simplemente al derrotar al Moon Lord Entonces bueno, otra cosa por ejemplo que van a meter va a ser el Gol En Terraria, bastante interesante Algo muy importante que van a meter va a ser también el tema del bestiario Que va a ser una especie de guía o de diccionario Que vamos a tener de todos los monstruos que nos encontremos a lo largo del juego Ya que sí, generalmente este tipo de juegos con tantos monstruos, tanta variedad Termina siendo un poco confuso Y bueno, gracias al bestiario vamos a tener una forma de clasificarlos De una forma mucho más ordenada Y todo tipo de contenido y mejoras de calidad de vida Entonces bueno, el tema de la fecha de esta versión Según el trailer dice que va a salir en 2019 Pero bueno, ya conocemos muy bien como es reloj y con el tema de las fechas Y bueno, para ser honesto, si lo lanzan en 2019 Sería en diciembre de 2019 Yo le estoy calculando Y estoy siendo bastante generoso Pero bueno, tristemente para las demás plataformas Es decir, para celular y para consolas Es muy improbable que cuando salga esta versión Este inmediatamente disponible para esas plataformas Es decir, piense que todavía no tenemos la 1.3 para celular Entonces bueno, eso puede ser que llegue a tardar No un poquito más, sino bastante más tiempo, tristemente Pero bueno Vamos al tema de que están diciendo que se trata de la penúltima versión Que van a lanzar de Terraria ¿Qué significa esto? ¿Va a ser la actualización final del juego? ¿O va a seguir teniendo más parches? Lo más probable es que termine teniendo pequeños microparches Es decir, de ser la 1.4 pase a ser la 1.4.1 A la 1.4.2, etc Y quizá nos quedemos atascados en la versión 1.4.6 o 1.7 Digamos, tratándose de la penúltima versión del juego Ya al decirnos esto Dudo mucho que la 1.5 llegue a ocurrir Pero bueno, de todas formas Eso no significa que el juego quede incompleto No, todo lo contrario Esta actualización se asegura que el juego quede muy pulido En una versión sólida De la misma forma que fue la 1.2.4.1 La última versión de la 1.2 O la 1.3.5.3 La versión que tenemos actualmente Que son, ambas son versiones bastante sólidas Es muy probable que la 1.4 terminen en una de estos tipos de versiones Que son bastante estables Así que bueno gente Yo ahora en la descripción les voy a dejar Todos los enlaces con información extra El video oficial Y también la publicación de los foros Me gustaría saber que opinan ustedes De esta novedad Esta novedad Ya sabemos que bueno Terraria Otherworld no va a ver la luz del día nunca más Pero por lo menos tenemos una gran actualización Para el Terraria original Ahora Esto ya es campo más especulativo Pero el hecho de que quieran ponerle un fin Al desarrollo de Terraria Significa que Relogic se va a mover en un nuevo proyecto Está la especulación de Terraria 2 Pero es algo muy lejano Por ahora digamos Ya bastante que tenemos la versión 1.4 Que al principio pensamos que iba a ser una versión extra De la 1.3 Estamos hablando de la 1.3.6 Y al final terminó siendo una versión mucho más grande De lo que parece Y créanme que recién estamos viendo la punta del iceberg Porque ya se confirmaron más de 800 ítems Trabajos de mini biomas Es decir el juego va a cambiar bastante en esta versión Así que bueno gente Se viene un buen periodo para Terraria Así que esperen más noticias de este estilo A lo largo del año en este canal Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video De lo que sea Charito ¡Gracias! ¡Gracias!